Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente Luna, luna, luna creciente ¡Hola! Bienvenidos al lugar más divertido para niños ¡Sí! ¡Y para toda la familia! ¡Bien! ¡Barney el Camión! Hola amigos, soy Barney el Camión ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Pues me alegra mucho Hoy les voy a enseñar sobre los animales Cada animal tiene un sonido especial Con el que ustedes adivinarán de qué animal se trata El primero del que voy a hablarles Es llamado el mejor amigo del hombre Siempre anda olfateando por ahí Y se alegra mucho cuando ve a su dueño ¡Ah! Y hace un sonido así ¿Cómo se llama? ¡El perro! ¿Cómo dicen? ¡El perro! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Se trata del perro! ¡El que mueve la colita para saludar! ¡Y siempre está dispuesto a jugar con la pelota! ¡Jeje! Este otro es un animal muy sigiloso Es muy hábil Saltando de un lado a otro Buscando que puede atrapar con sus garritas Y hace un sonido así ¿Cómo se llama? ¡El gato! ¿Cómo? ¡El gato! ¡Ah! ¡Muy bien amigos! Es el gato Que ronronea sin parar Cada vez que le hacemos un cariñito Es un bellísimo animal ¡Jeje! Este otro amigo Tiene alas Vive en los árboles Donde hace nidos Para sus hijitos Y le gusta mucho comer al piste Hace un sonido así ¿Cómo se llama? ¡El pájaro! ¿Cómo dicen? ¡El pájaro! ¡Muy bien! Son muy inteligentes Se trata de mi amigo ¡El pájaro! Que con su canto Nos deleita en las mañanitas Y ahora Les hablaré de un amiguito Que es muy chiquito Tiene grandes orejas Y siempre anda Dentro metido en las casas De los humanos Y hace un sonido Así ¿Cómo se llama? ¡El ratón! ¿Cómo dicen? ¡El ratón! ¡Excelente amigos! Es mi amigo ¡El ratón! ¡A quien le encanta comer queso! Y ahora Y ahora Les traigo A un animal Que es muy fuerte A pesar de tener Unas patas Muy cortas Puede tener mucha carga Las cargas de los humanos ¡Muy bien! Ahora Les traigo un animal Que es muy parecido Al burrito Pero es mucho más grande Y fuerte En su lomo Se montan los humanos Y pueden andar De un lado A otro Muy veloces Él tiene un sonido Muy especial Así ¿Cómo se llama? ¡El caballo! ¿Cómo dijeron? ¡El caballo! ¡Excelente amigos! Es mi querido amigo ¡El caballo! ¡Quién corre muy veloz Por el campo! ¡Jeje! El animal Que viene ahora Es muy grande Camina con sus cuatro patas Muy despacio Mientras come El pasto De los campos Hace un sonido Así ¿Cómo se llama? ¡La vaca! ¿Cómo dijeron? ¡La vaca! ¡Correcto amigos! Es nuestra amiga La vaca Que nos ayuda Dándonos la leche Que nos alimenta Y pone muy fuertes Les voy a presentar Una querida amiga Quien nos da alimento Todos los días Especialmente Para nuestro desayuno Y hace un sonido Así ¿Cómo se llama? ¡La gallina! ¿Cómo? ¡La gallina! Muy bien amigos Ella es muy importante Pues sus huevos Son ingredientes Con los que se hacen Desde las tortillas Hasta los pasteles Jeje! El siguiente animal Es un personaje Que vive En muchos campos Y granjas Del mundo Y hace un sonido Así ¿Cómo se llama? ¡El cerdo! ¿Cómo dicen amigos? ¡El cerdo! ¡Excelente! Este es mi gran amigo Muy gordito y alegre ¡El cerdo! Y ahora Les traigo A una amiga Que vive en las praderas Y grandes valles Siempre está comiendo pasto Su voz suena así ¿Cómo se llama? ¡La oveja! ¿Cómo? ¡La oveja! Muy bien amigos Se trata de mi amiga La oveja De quien sacamos la lana Para hacer cobijas Y abrigos Que nos protegen Del frío ¡Sí! Y por último Les voy a hablar De un animal Que vive En los bosques Del mundo Y tiene orejas Muy grandes Ojos Muy grandes Y dientes Muy grandes Y hace un sonido Así ¿Cómo se llama? ¡El lobo! ¿Quién? ¡El lobo! ¡Ah! Muy bien Es el lobo Que vive aullando En manadas Con muchos otros lobos Y su lugar favorito Es el bosque Muy bien amigos ¿Les gustó el video De los animales? ¡Sí! Me encanta estar Con ustedes en Luna, Luna, Luna Creciente ¡Ah sí! ¡Qué divertido es aquí! Luna, Luna, Luna Creciente Solo tienen que seguir Viendo los videos De Luna Creciente Para entretenerse Y aprender ¡Adiós!